El Colón Unión, Unión Colón es por lejos, por escándalo, el clásico más parejo del fútbol argentino. Se han enfrentado en primera división desde el año 1967. El primer clásico terminó empatado 0 a 0. El último clásico, que se jugó en el Barrio Centenario en mayo de este año, también terminó empatado pero 1 a 1. Bueno, hubieron a lo largo de toda esta historia, que además se remonta al año 1948, cuando por primera vez en la órbita de AFA se enfrentaron en la cancha de Colón y el partido terminó 1 a 0 a favor de Colón con el gol de Salomón Elías. Decía, hubieron partidos muy trascendentes y hubieron partidos que terminaron siendo intrascendentes por el resultado, porque de pronto no se jugaban nada. Más allá de que la intrascendencia de un clásico es absolutamente relativa, porque ustedes saben que el clásico es un partido especial, es un partido aparte. Yo digo que es uno de los pocos enfrentamientos, y no solamente me refiero al Colón Unión, sino a cualquier clásico, mucho más si hablamos del Boca River, si hablamos del Estudiantes Gimnasia, esos clásicos del Nubel Central, obviamente, esos clásicos que tienen una particularidad, que dividen de pronto, en el caso de Boca River, a un país, en el caso de Colón Unión, o de Nubel Central, o de Estudiantes Gimnasia, a una ciudad. Yo digo que este partido, este clásico, no tiene favoritos, o sea, es un partido sin favoritos. Es poco lo que uno puede analizar de la manera en la cual llegan al partido, de cómo se puede después llevar adelante el encuentro, de cómo puede después presentarse. Muchas veces un equipo llegaba como banca y terminó perdiendo, y muchas veces un equipo llegaba como punto y terminó ganando. De esto hay biblioteca, pero miren, si buscan en la historia, pero para tirar para arriba. Y este es un partido muy especial porque, más allá de que se trata de un clásico y que los hinchas quieren ganarlo sí o sí, es un partido que adquiere una especial trascendencia fundamentalmente para Unión. En el caso de Colón es la antesala de una final en busca de una segunda estrella. En el caso de Unión es un partido trascendente porque, miren, se puede dar cualquier circunstancia con Unión. Unión puede ganar el partido y quedar afuera de la sudamericana, como también Unión puede empatar el partido y quedar adentro. Lo que pasa es que Unión depende de otros cuatro enfrentamientos que va a haber este sábado a la misma hora, a las 5 de la tarde. La importancia que tenía el partido con Central Córdoba, Unión la dilapidó, porque si Unión hubiese ganado el partido, hoy estaría prácticamente, como se dice habitualmente, en la jerga futbolera, con el lomo afuera, o por lo menos con muchas posibilidades, empatando solamente de quedar clasificado. Inclusive el empate en Santiago del Estero hubiese sido un resultado muy importante para Unión. Unión lo dejó pasar, dejó pasar esta ocasión. Hoy no depende de sí mismo, hoy están clasificando Racing y Central. Unión tiene el mismo puntaje, pero tiene, diríamos, entre comillas, un punto menos, porque Unión tiene una diferencia de gol muy negativa que no lo favorece. Unión tiene que tratar de ganar el partido, de ganar el clásico, por lo que significa en sí, para su gente, pero además porque ese resultado es el que le daría, le daría la posibilidad, no le aseguraría, pero le daría la posibilidad de clasificar para la Copa Sudamericana. Hablar de los equipos a esta altura de la semana, por más que faltan 48 horas para el encuentro, es muy difícil, va a haber modificaciones, en los dos equipos va a haber modificaciones. Por el lado de Unión, una obligada que es la salida de Blasi, por el lado de Colón, yo diría que también una obligada que es la vuelta de mesa a la formación titular. Después puede pasar cualquier cosa con Domínguez y con Munúa en la formación de los equipos que van a salir el próximo sábado a las 5 de la tarde a jugar una edición más del clásico, que para mí, por escándalo, es el más parejo del fútbol argentino.